lo que nos ha llevado a crecer digamos técnicamente claro porque antes bueno sabés jorge yo daba todas las clases hacia la preparación física la escuela pero bueno hoy en día hemos logrado conformar un cuerpo técnico de excelencia porque son profes de educación física y aparte son técnicos internacionales y cada disciplina del patinaje tiene un profesor especializado en la materia así que yo atribuyo a eso el crecimiento técnico que hemos tenido en estos años si me encanta ver a los chicos a las chicas en escena cuando salen a la pista realmente se lucen y tenemos a dos de los deportistas que nos van a representar es en colombia profesor no en el viaje en colombia más precisamente si hemos hemos clasificado cuatro patinadores al próximo panamericano que se va a realizar en aquella en aquel país del 1 al 7 de julio son seis san juaninos en total de los cuales cuatro son de fantasías exactamente así es así es hola luz cómo estás muy bien qué bonita que te ha venido luz gracias cuántos años tenés 13 y nos decía recién en la pausa que desde chiquita practicas este deporte y practico este deporte desde los cuatro años ahora tengo 13 hace nueve años este deporte y te gusta indudablemente nueve años patinando qué es lo que más te gusta del patinaje artístico me gusta el momento al salir a la pista como lo disfrutamos el abrazo que antes te da el técnico es muy lindo eso y recibir noticias lindas también el trabajo tuyo en particular ya pensando en el panamericano de colombia es individuales por equipo es por equipo por parte de recibir correcciones del técnico y es individual porque hago mi curiosa mi programa claro profesor porque bueno ustedes yo los he visto en más de una oportunidad salen atletas solos hacer su performance pero también en alguna oportunidad con varios chicos si en esta ocasión ellos hacen solo dance o sea que participan solos individual es individual es individual exacto lo que más o menos reflejaba a luz es que entrenan los cuatro juntos a la vez en ese en ese equipo pero ellos compiten en forma individual bien está gamal también con nosotros cómo andas campeón cómo te va bien todo bien si te llamas gamal che si que original tu nombre como tu segundo nombre usiel no hay me mataste ahora ya los están viendo en el club chicos no me imagino no sé bueno gamal contanos algo de tu qué edad tenés 11 años 11 años corta carrera deportiva también comenzaste de chiquito sí desde los cinco años empecé patinaje y practicaste algún otro deporte si fútbol pero más o menos que no me gustó y empecé patinía y si me encanta jugaste al fútbol como muchos chicos jugaban a la pelota pero dijiste no lo mío es el patinaje artístico el hockey sobre patines te vinculaste alguna vez no no directamente al patinaje artístico profesor porque está el patín carrera también no también digamos para para hacer el abanico de este tipo de deportes exacto artístico el carrera y joque y joque y joque y joque sí 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 y el siglo que hay diferencias en las técnicas de cada cada uno lógicamente no es cierto pero pero todo es sobre ruedas unas con unas ruedas otras con otras pero todo es sobre ruedas todo es patín no es patente gamal contanos tú sobre tu performance que estás preparando me imagino para colombia y bueno que nos podés adelantar cuáles son lo que tenés preparado cuando vayas a colombia para representar porque viste que vas a representar a la argentina no sólo san juan bueno estamos trabajando mucho en las danzas y en el free dance que también cada día tratamos de mejorar mucho más y ponerle muchas ganas qué es lo que es el free dance es una corio libre de de hacer pasos traveling giros eso eso va con música sí y ustedes en ese trabajo tienen que ir combinando la música van al ritmo de la música y vos qué tema música lo tenés seleccionado ya sí es la chacarera del violín mira vos y vos a ese ritmo de esa chacarera vas haciendo tu performance sí yo cuando cuando los veo no que me gusta tanto he visto mucho también profesor no sé qué tiene que ver pero lo que hacen en patinaje sobre hielo es del estilo digamos es como bailan cómo se mueven sí 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 lo que pasa que en el hielo se ve mucho más fluido porque como te explicaba ahora antes de este en la superficie de donde se se deslizan donde se practica este deporte son el hielo es completamente liso y en la superficie donde se desarrolla el patín con rueda tiene algunas aberraciones y no no es tan veloz como el hielo si uno puede observar la velocidad el hielo el patinaje sobre hielo es olímpico en las olimpiadas de invierno en las olimpiadas de invierno y olímpicos y en todo lo que europa estados unidos canadá los países nórdicos los países nórdicos exacto es muy 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 famoso tal es así que es profesional pueden vivirlos sí 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 de hecho hay grandes patinadores de hielo que puede vivir no como el patinaje sobre ruedas que es todo mateo no es cierto todo lo tiene que poner el patinador sí los familiares la mamá y el papá de los chicos se expresa un deporte muy lindo porque tiene que ver con esto uno observa cuando actúan ustedes cómo participa la familia sí sí indudablemente con la familia y acá tiene que ponerle el hombro las pilas y participar a full la familia el técnico la patinadora y el club eso esos cuatro pilares tiene un patinador si uno de esos pilares no funciona este el patinador no puede obtener buenas performance tampoco gamal luz ustedes no conocen colombia no no bueno les va a servir también para esto no sólo tener la experiencia y rozarse con chicos de la edad de ustedes de otras naciones sino también por lo menos para conocer la ciudad donde van a estar como se llama la ciudad de colombia que hacen el panamericano y va de colombia y ya han googleado algo se han fijado más o menos y qué tal se ve lindo bueno pueden conocer aprender también conocer a otros chicos ahí de colombia de que otros países participan ramón bueno participan de toda sudamérica y de norteamérica el brasil tiene bueno brasil tiene muy en estos momentos el que mejor nivel tiene a nivel sudamericano y qué expectativas lleva usted con sus alumnos las mejores las mejores tenemos mucha confianza aparte el profe de la especialidad que es paulo gustamante también ha concurrido ante a sudamericano es un técnico internacional este siempre consultado por la por la cap sobre el tema y de sus colegas de buenos aires que también son técnicos internacionales es un profesional con todas las letras en esta en la disciplina de danza si sabemos de la trayectoria de pablo de hecho lo tuvimos aquí en el estudio hace algunos días el uso cuántos días se entrenan entrenamos a veces de lunes a sábado pero si entrenamos casi todos los días y bueno a veces casi siempre mañana y tarde a doble turno hacen sí y en qué hora vas a la escuela yo voy a la tarde voy de 1 y 20 a 7 y media y a qué escuela vas al josei bueno tenés que compartir esto no del estudio cursar entrenar y boca mal a qué escuela vas a la josé pedro cortinas ya a qué año sexto y te va bien si estoy en el cuerpo de bandera mira yo que te iba a decir tienes cara de pillo gamal estás en el cuerpo de bandera los dos deben ser lo que pasa que cuando uno le va bien el estudio le tiene que ir bien también en el deporte porque marca la disciplina profesor no ahora la responsabilidad también de los chicos sí 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 y si anda bien en el deporte anda bien en la escuela también son buenos compañeros clases no exactamente y se les ordena un poco la vida aprenden a organizarse en su vida no es cierto la hora para patinar la hora para para estudiar la hora para jugar y todo ese tipo de cosas que queremos agradecerles profundamente por el tiempo profesor sabe el respeto que le tenemos a su trayectoria haga mal a luz y dejo para el final seguramente tiene un costo importante viajar a colombia lo hablábamos con pablo el otro día están haciendo campañas según se están apelando al ingenio para recaudar si así es tal es así desde acá quiero agradecerle a la municipalidad de santa lucía que nos ha donado un locro completo todos los elementos para hacer un locro para recaudar fondos para que bueno sumarle algo al al a los costos que tiene el viajar a ibague a colombia para estos chicos un costo que es de cuatro mil dólares cada uno más la vestimenta de la federación que son 400 mil pesos y bueno un granito de arena es un granito de arena vamos a hacer este locro para el 25 de mayo y se van a vender las porciones las anticipadas las ventas anticipadas pueden pasar por el club allá en la calle córdoba y colón en santa lucía en horario de 19 a 23 y allá pueden comprar las porciones del locro cuánto vale la porción del locro la porción lo que la porción lo que no para esta época y la porción en anticipada cuesta mil pesos en la peña donde lo hacen la peña la hacemos en el club unión de alto de sierra que nos ha cedido sus instalaciones sin ningún costo donde van a ver muchos muchos artistas justamente estamos conversando hace rato porque está la cantidad de gente que quiere colaborar que no sabemos cómo dividirlos para que no se nos haga qué bueno sí buenísimo entonces armamos la agenda el 25 dijo lo del locro lo del locro en el club en el club para llevar la porción no es que sea que en el club el club se va a hacer el locro pero para llevar la porción para retirar para retirar exacto me imagino todos los vecinos de la zona los familiares y amigos de los chicos todos colaborando tienen una comuna muy grande del barrio justo pecastro la gente alrededor de la plaza todos a colaborar a comprar el locro que aparte va a salir exquisito seguro y después el 2 de junio el 2 de junio tenemos la peña en el club unión de alto de sierra ahí en santa lucía y también tenemos un alias este donde que se ha hecho para los cuatro chicos donde pueden aportar el granito de arena que puedan no es cierto el dinero que pueda este el alias es fantasías en colombia 24 fantasías colombia 24 así sin punto sin nada y su apuntadora luz se sabe todo se sabe todo no ellos sí lo saben de memoria se han puesto la camiseta no indudablemente como para que puedan llegar y cumplir este objetivo no de llegar a colombia gamal luz gracias chicos sepan que cuando vayan a colombia van a representar a la argentina van a tener los colores nacionales no solamente santa lucía el club o san juan así que desde acá le deseamos lo mejor para ambos gracias gamal ya me voy a aprender tu segundo nombre gracias a usted también cuando ganes el panamericano y venga acá me tengo que saber a todos tenés segundo apellido sí sí como es montaña entonces entonces tu nombre completo de ese gamal usiel araya montaña araya montaña mira gracias luz mucha suerte en el panamericano lo que sí antes de irme les pediría si nos pueden seguir en instagram que fantasía danzarines puntos fantasías para bueno para que difunda nuestro flyer y bueno a ver en repetir el instagram antes de irnos danzarines puntos fantasías le dejo un saludo rodin soler profesor córdoba para usted un gran cariño y para los chicos que lo están viendo bueno los familiares la gente de santa lucia les desean lo mejor para este para este viaje la delegación cuántos son cuánto lo comprenden además de los atletas o sea los cuatro chicos y el profesor usted no 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 va a pablo que es como lo veis es el creador de todo esto no yo los apoyo hagamos un locro más que vaya profesor córdoba no yo siempre digo yo siempre digo yo lo entreno porque en libre está la hora córdoba y el yo llevo la parte de figuras obligatoria y siempre le digo a los chicos yo los preparo yo te cuento que ni a los torneos voy ya yo los llevo a los otros técnicos yo los preparo les enseño a ganarse las medallas en el club y al torneo tienen que ir a traerme las medallas a buscarlas y traérmelas está muy bien gracias profesor un gusto verlo gracias chicos el buen viaje a colombia que representen de la mejor manera a la provincia y al país